El Departamento de Hacienda Municipal y la Subdirección de Catastro están dando a conocer, a través de reuniones programadas, los resultados del censo inmobiliario realizado en las 19 comunas de la ciudad. Así como en las comunas están invitados los residentes de las diferentes zonas de la ciudad, en estas reuniones están invitados los miembros del gremio respectivo, así como nos reunimos con el gremio de constructores, hoy es con el sector industrial. El avalúo en toda la ciudad creció alrededor del 70%, ahora esto no se traduce en un aumento del impuesto de la misma magnitud, el crecimiento del impuesto se va a repartir en varios años dependiendo del valor del predio. Hasta el momento, líderes y habitantes de nueve comunas han sido informados de los resultados económicos que arrojó la actualización del censo, además de gremios como la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Vemos que tenemos unas cifras más confiables en la ciudad para poder hacer planeación, poder hacer la proyección de hacia dónde queremos mover el desarrollo de la ciudad. Ahora que se está trabajando un nuevo POT, pues creo que esa información va a ser muy útil para hacer un ejercicio más aterrizado y más consistente con lo que todos encargo y quisiéramos que fuera la ciudad. Gracias al trabajo realizado por la Subdirección de Catastro Municipal, ahora Cali cuenta con un censo inmobiliario actualizado que en sólo dos años logró poner al día la información catastral que se encontraba atrasada desde hacía nueve años.